El general Ricardo Trevilla Trejo ha sido nombrado titular de la Secretaría de la Defensa Nacional tras 46 años de servicio. Su carrera ha sido marcada por el respeto en el ámbito militar y civil, lo que lo consolidó como el candidato ideal para el cargo. Trevilla ha sido reconocido por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y su sobresaliente gestión en comunicación social, destacándose como el creador de la campaña, la Gran Fuerza de México, que mejoró la percepción de las Fuerzas Armadas. Su labor en la reestructuración del ejército y la Fuerza Aérea fue clave para su designación en el gobierno. Trevilla cuenta con un diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales por la UNAM y una maestría en Administración Pública, lo que lo posiciona como un líder capaz de acercar a las Fuerzas Armadas a la sociedad. Su conocimiento en medios de comunicación y sus relaciones con autoridades civiles, como Rosa Isela Rodríguez y Omar García Arfuch, fueron determinantes en su nombramiento. Todos los detalles por ejecentral.com.mx